Póngame la graf, por favor, en el wall. ¿Qué le pasó? ¿Está cómodo en el asiento? No, estoy fascinado. Ah, ¿estás contento? Ya. Póngame, por favor, ahí. ¿Me retaron? No, no, no. Pensé que le molestaba algo, dije yo. Hay algunos asuntos que se empiezan a caer. No, estoy contento. En el colegio me costaba sentarme. Ahí está. Oposición en plaza, entonces al Partido Comunista pronunciarse por insultos de Ortega a Boric y Carabineros. Marco Enrique, me gustaría preguntarle a usted el episodio Boric-Ortega. No, creo que ha estado muy bien el presidente Boric en esto. Creo que también los tuits del ministro de Economía contra los Carabineros, ¿te acuerdas que lo he insultado? Nicolás Grau, una gran vergüenza. A mí me da muchas mensajes en lo que tuiteó el ministro. Yo no lo habría nombrado ministro con esos tuits. Hace una vergüenza. Y me parece bien lo que ha hecho el presidente Boric y me parece bien la interpelación a todos. ¿Y tú hiciste un mega culpa, Marco? Marco, ¿y tú hiciste un mega culpa porque tú antes lo encontrabas como buena onda a Ortega y a toda la manga? Muéstrame la cita, por favor. No, 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 te estoy preguntando. Tú te juntas con ellos en el foro de Sao Paulo y en toda esa... ¿Me buscan en Google la cita, por favor? No, 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 yo te estoy diciendo. Dime con quién te juntas y tú diré quién eres. Son tus amigos. Es una falta de rigor. No, no, es una falta de rigor. ¿Quiénes son los del foro de Sao Paulo? Nunca con Ortega me he reunido. No, no, con Ortega me he dicho. Ah, no, no, te estoy preguntando. Dije con Maduro. Yo dije, bueno, Maduro, con la manga de... A ver, con toda esta manga de dictadores. ¿Cómo, cómo? Manga de dictadores. Te respondo la pregunta fundada. Te pregunto. Con Ortega. Ya. Nunca me he reunido. Ya, ok. Nada más que no van a pasar así como diciendo, mira, oye, me da culpa. ¿Y con Maduro? Yo pido rigor, por supuesto. ¿Y con Maduro? Por supuesto. Y te tomaste así como una... Pero que responda, Marcos. Es que sí. Sí, pues. Así no. Así no puedo. Te preocupes. Mínimo rigor. No, 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 se puede decir, mire... Todo rigor. Oye, me da culpa. Yo no soy gobierno. Acabo de decir, salvo que yo tengo mala dicción. Repito. Sí. Borges estuvo muy bien. Yo también creo. Punto. Esa es mi respuesta. A mí me tocó ir a la... ¿A qué le tocó? A cambio de mando cuando reasumió, porque era presidente antes, el presidente Ortega. ¿Usted fue para allá? Sí. Me pidió la presidenta Bachelet que fuera. Y estuve ahí en la ceremonia. Le comentaba a mis amigos acá de la izquierda mía que fue bien pintoresco porque estaba ahí mucha gente, estaban todas las personas a las que tú te refieres. Entre ellos estaba la presidenta de Taiwán. ¿Taiwán? Que tenía relaciones en ese tiempo con... Después los chinos se azarraron a Taiwán. Y ahí estuve mirando, qué sé yo, y de pronto se detuvo la actividad. Se paró. Estaban desfilando y se paró. Y era porque la señora de Ortega, la señora Murillo, tenía que ir al baño. Entonces se paró, fue al baño, volvió y siguió la actividad. Qué ojo, que no es la señora, es la vicepresidenta de la tribuna. Bueno, por supuesto. Además. No, para que veas lo pintoresco que es. Pero en esto Boris ha estado muy bien. Y qué bueno que la derecha... Pero hay que haber un problema con sus socios del Partido Comunista, ¿no? No, pero está bien, pero... No, pero lo que está aquí es Partido Comunista. Pues qué es lo que le digan yo. Ahora... El problema es el doble estándar. O sea, son dictaduras, no son dictaduras. Se quedan perpetuados en el poder. Y sin embargo alguien dice que es democrático eso. ¿Dónde es democrático? Venezuela, Cuba, ¿qué onda? que los abogados conocemos de antiguo que se llamaba, ocurrase ante quien corresponda, que era cuando alguien pedía algo y el que recibía la petición estaba claro que no tenía nada que ver con eso, entonces, ¿qué quiere que le diga yo, poiga? Ocurrase ante quien corresponda Ocurrase ante quien corresponda Pregúntenle a los comunistas Porque a él le gusta tomarte con la gente del Foro de Santo Pablo y del Grupo de Puebla, y la verdad es que ahí hay muchos que son y tal y cual, sistemáticos violadores de derechos humanos, o sea, ¿te importan o no te importan? Porque no depende del color político Ocurrase ante quien corresponda No, 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 perdón Yo no puedo dejar pasar el ocurrase ante quien No, no, no No, no, no No, no, no No, porque a ver, digamos una cosa Daniel Ortega debe ser de los más abiertos y más exegrables de los dictadores que existe en Latinoamérica además es una desilusión para el pueblo nicaragüense que inició una revolución en 1979 que terminó además exiliando a sus propios compañeros porque reconozcamos Encarcelando 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 No, mucho peor Exiliando Mucho peor Quitándole la nacionalidad Quitándole la nacionalidad a gente como Yoconda Veli A gente como Yoconda Veli A como Sergio Ramírez A Cristian A Chamorro Gente que ha tenido que salir al exilio Que no tiene Y en esto Yo siempre he sido de una sola línea en este programa El presidente Boric ha tenido una sola línea con respecto a Nicaragua Y eso una vez lo conversamos Y el presidente creo que en esto no se ha quedado nunca respecto a Nicaragua Aquí no se ha metido Y voy a decir una cosa El ocurra sea de quien corresponda De parte de Marco Enrique Me parece que Está bien Yo nunca he dicho que tú te hayas reunido con Ortega Eso no lo he dicho Porque no es verdad Pero si te reuniste con Maduro Y Maduro y Ortega dicen que caminan unidos por la defensa de la soberanía de América Latina Dice que ambos son compañeros de armas Dice que ambos son compañeros Entonces El apoyo de la dictadura venezolana a la dictadura nicaragüense es claro El alineamiento con la Rusia de Putin es claro Las violaciones a los derechos humanos son claras Tú mismo las has señalado Y en Venezuela está pasando exactamente lo mismo Marco Hay un helicoide donde se encarcela a la gente donde se tortura a la gente Donde la principal candidata en oposición María Corina Machado está juntado con él María Corina Machado tiene la posibilidad de ganarle a Maduro en una elección democrática y hace lo mismo que este ser humano lo mismo que Ortega lo sacan por secretaria este encarceló a los candidatos y los sacó directamente fuera de Nicaragua como está lleno de desinformaciones las dos cosas que han dicho y mi respuesta es ¿Cuál está lleno de desinformaciones? ¿Me aclara cuáles son? Yo no he ido a tomarte contigo Yo lo que pido es que usen Google sin Google no puedo Google No, chequeenlo primero después vuelven conmigo Falta rigor y vuelven conmigo Primera fuente Te noto nervioso No, riguroso lo más es que la trampa la hacen afirmando cosas al pasar que no son ciertas me permiten porque como no voy a estar desmintiendo como estamos en Chile Yo hasta donde entiendo los protagonistas del acontecer político yo entiendo que todos quisiéramos ser parte más activa de esto pero no somos nosotros sino que el hecho que todos concordamos en que el presidente de la república en esto ha sido extraordinario y eso es lo que hay que desmarcar porque se usa mucho que no habita el cargo bueno, en este caso muy bien habita el cargo y que bueno que se lo reconozca como tal porque los presidentes tienen aciertos y desaciertos yo me acuerdo del presidente Lago que ha sido objeto de un conjunto de arriba de parte de mucha gente incluso de nuevas generaciones por eso digo y lo acabo de decir claro cuando fue el tema ¿te acuerdas? de la invasión norteamericana etcétera etcétera él o sea Chile en este sentido en general y su presidente ha tenido bueno salvo el dictador que no fue capaz ni siquiera de aterrizar en Filipinas pero ha tenido un comportamiento de su presidente bien interesante no quiero recordar el bochorno de Piñera cuando fue a buscar a los venezolanos dejemos eso de lado porque es casi una anécdota pero en general los presidentes han tenido un buen comportamiento en materia internacional y eso creo que de repente es bueno reconocerlo porque no hace bien yo sé que al himnador puede ser difícil esto pero no 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 lo estoy escuchando con mucha tensión y le estoy dando todo el tiempo que usted se merece no no por favor puso una cara de escepticidad no al contrario mi interpretación equivoca me equivoqué me equivoqué ya que me tome el espíritu y decir chero ¿qué quiere poner Euge ahora? ¿lo de la Cámara de Diputados? ¿lo de cantar el himno en los colegios de manera obligatoria? se viene el 18 está a la vuelta de la esquina las banderas están por todos lados la cueca me perdona el saludo ¿qué quiere decir? Al en parte quiere decir algo a ver ¿qué quiere decir? Marco Enrique dijo hace unos segundos atrás que lo que yo había firmado estaba lleno de imprecisiones yo dije claramente que él no se había reunido jamás con Ortega pero aquí si usted googlea y mira te veo te veo con Maduro entonces sí claro pero hay además declaraciones tuyas respecto de que hay un cambio en la política norteamericana precisamente para abrir a Venezuela y no no te veo condenándolo el ABC aquí ¿cuántos minutos tengo respuesta? perdón el mundo de España Marco Enrique Ominami fundador del Grupo de Puebla hay cambio en la diplomacia de Estados Unidos para abrir un diálogo con la Venezuela de Maduro yo te veo abogando por ese diálogo con la dictadura de Maduro ¿cuál es entonces mi imprecisión? dos imprecisiones Enrique por favor lo voy a hacer por respeto pero si no el Foro San Pablo y el Grupo de Puebla no tienen nada que ver usted me preguntó si Maya defendía a Ortega y le respondí derechamente que no a Magdalena a mí sí porque son dos dije pero hay que bajarlo claro es que es colegio acá y un poco lento hay tensión el grupo de Puebla ha condenado al gobierno de Nicaragua Google esa es la respuesta a su imputación en su pregunta la segunda por supuesto que al igual que Biden Macron incluso la Unión Europea y se acaba hasta en el Parlamento Europeo creo al igual que ellos que con Venezuela el enorme error que cometió entre otras cosas Sebastián Piñera Trump fue inventar como solución a un problema democrático agudo de violación a los derechos humanos agudas Guaidó y creo como está ocurriendo en el mundo entero que Portugal incluido le ha devuelto los dineros que con Venezuela hay que hacer lo que hizo Lula con Irán país que te imaginarás lo que piensa Irán la pida mujeres es una diplomacia del diálogo entonces efectivamente y es impreciso afirmar que yo subsidio régimen y que el grupo de Puebla y es impreciso y por eso tengo razón Google no solamente está en esa foto te quiero decir más me reuní ahí como director de un documental que puedes ver que me encantaría que lo vieras me deras tu opinión te gustó se llama el fondo a la izquierda viste eso exactamente ahí está Maduro no, no, no nos vemos pero es un documental que sí está bien yo no creo que tú subsidio un régimen la imprecisión que tengo con usted querido Allen Parting es que usted nombró a María Corina Machado sí no más porque no es el debate pero usted sabe lo que hizo María Corina Machado sabe lo que hizo por lo cual está sancionada pregunto pero saben o no si sabemos la acusación sabemos la acusación que hizo la acusación que le hizo la Contraloría y ni siquiera la Contraloría una persona que la pidió dentro de la Contraloría ¿saben lo que hizo? se sentó en el asiento de un país extranjero Panamá para pedir la invasión de su país no, esa es la acusación lo mismo que acusa lo mismo que acusa Ortega respecto de Cristiana Chamorro al dejarla fuera de la elección en Nicaragua factuar hechos no, yo no estoy creo decir usted no es mi marco marco usted confía en la policía venezolana pero que termine marco que si no no se puede que marco termine después viene usted yo lo que he pedido simplemente es yo he tratado de ser riguroso en mi afirmación e imputaciones y como creo que a veces estamos en tontilandia no en este programa yo no te impute nada que tontilandia sí no tontilandia ¿qué pasa? ¿se sintió parte de tontilandia? no, no pero si estamos teniendo un debate serio no estoy diciendo que sea tonto estoy diciendo que estamos a veces en un país que se parece a tontilandia en que falta rigor para polemizar yo lo que he pedido a su interpelación es que me escuche atentamente yo estoy convencido que se requiere el diálogo y que todo lo que hizo Sebastián Piñera con Venezuela fue equivocado a tal punto que no en eso estoy de acuerdo pero que el fondo ¿en qué está de acuerdo? ¿en que se requiere un diálogo o no se requiere un diálogo? no yo creo que el error de Sebastián Piñera con Venezuela y es lo que nos costó pero muy caro porque tenemos un lío de inmigración muy grave y porque además agudizó la crisis en Venezuela fue no haber atendido una necesidad urgente perentoria de una diplomacia cualquiera de atender puentes hasta con los países con los cuales yo tengo menos acuerdos es más Bolsonaro que me parece un horror y fue presidente nunca se me pasó por la cabeza nunca proponer que rompiéramos relación con Bolsonaro lo reconocí como un presidente legítimo cuando uno podría factualmente demostrar que su legitimidad está fundada en la cárcel de Lula que no lo digo yo lo dice la corte suprema de Lula que fue un vicio democrático pero aún así fue electo democráticamente y los barcelos eligieron entonces mi punto Gabriel sobre el fondo entonces de hecho el punto sobre las imprecisiones creo que lo demostré pero yo no vengo a un tribunal donde usted sea mi juez vengo simplemente a establecer mis valores y mis valores mis valores son no me diste cátedra déjeme responder mis valores son la democracia y el diálogo por definición y no vengo a un tribunal donde usted es mi juez simplemente digo que soy soy minoría en este panel soy minoría sí soy minoría en este panel porque sí creo que en Venezuela la estrategia es completamente opuesta totalmente distinta a lo que se ha hecho después de que usted ha dicho eso después de que usted ha dicho eso yo podría replicarle primero en ningún caso yo quisiera ser juez de usted agradezco la verdad es que no querría muchas gracias más bien me complicaría mucha cariño es generoso lo segundo eso se trata de ser juez por eso por eso yo no sería nunca juez y menos de marco agradezco valor sujeto dos preguntas usted confía sinceramente en la justicia en la justicia venezolana para hacerle una imputación a María Corina Machado que fue sacada de su candidatura presidencial por la contraloría venezolana dirigida directamente por el madurismo y el chavismo porque si usted cree en eso yo puedo decirle que el dictador Ortega hizo exactamente lo mismo no responda por mi no si no estoy respondiendo por usted estoy haciendo una afirmación la pregunta la primera pregunta la primera pregunta la repito le repito le voy a repetir las preguntas le voy a hacer dos preguntas porque así como usted se dio la vuelta con Lula compartiendo compartiendo con usted que Piñera se equivocó absolutamente en Cúcuta cosa que yo no tengo ningún problema en decir tengo dos preguntas la primera usted primero confía en la justicia venezolana administrativa una y la segunda usted cree directamente sí o no Maduro es un dictador sí o no a la primera pregunta creo que el sistema democrático venezolano está en crisis que es dramático que las sanciones no ayudan a nada mi respuesta es que eso no resuelva pregunta o usted quiere polemizar un minuto quiero que responda por favor no se meta en Mervilada ya le imparte ya respondí ya respondí pero si no son mis jueces yo respondo y la segunda pregunta si usted cree que Maduro ya sabe eso yo creo que Maduro es el presidente legítimo de un país en crisis democrática punto es mi respuesta ahí está ¿sabe lo que a mí me llama la atención? es que no replíquese una pregunta no es un dictador la defensa se retire se retire por favor se retire la defensa el país el país que nosotros habitamos del que nos sentimos nacionales que se llama Chile ¿tiene relaciones con todos estos países? o sea los regímenes quizás porque aquí hay temas de Estado que debieran y que además si hay un país donde tenemos contratación que hay una situación de dictadura con mayor razón hay que tener relaciones y tener buenas relaciones porque eso permite defender a los perseguidos de aquella eso es del ABC de la política exterior y yo he dicho hasta donde yo se me conoce embajador de Chile en Venezuela pero porque te pone porque te pone a defender cosas que nadie te está diciendo esto es como sentirse autoagredido incluso con cariño hasta el cariño lo toman como agresión estamos en el peor de los mundos será el 18 ya me tengo que despedir le quiero dar las gracias a todos mis invitados el día de hoy muchas gracias Inti muchas gracias Pepe muchas gracias Marco Enrique muchas gracias Osvaldo muchas gracias Pancho muchas gracias Jimena muchas gracias el empate Mervi muchas gracias feliz 18 para todos que lo disfruten que lo pasen bien agradecer a mis amigos de Casa Espos cocina y evento en la casa del chef Rodrigo Barañao clases de cocina celebraciones lo que necesita arroba Rodrigo guión bajo Barañao nos vemos el miércoles tengo unos resúmenes especiales preparados para ustedes lo mejor de la temporada de verdad pásenlo bien cuídense si va no maneje nos vemos chau